No tengas miedo a quedarte sola Que siempre estoy guardando un abrazo Por si tienes frío, tienes el corazón herido Y un caminito de suspiros Si supieras cuánto bien me hace poder cuidarte Y que respires de mis sueños Si supieras cuánto sana un abrazo Y un pedazo de tristeza quedaría en tu corazón Y esta canción al final cumpliría su misión Música 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 Si supieras cuánto bien me hace poder cuidarte Y que respires de mis sueños Música 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 Cumpliría su misión Y esta zambita al final Cumpliría su misión Cumpliría su misión